Ya sabes, los nidos son de las aves Y mis pies quisieran estar descalzos Otra vez tuvimos que retirarnos Lo mismo pasó jugando a G3 al borde del tiempo Dios vino a mostrar su arma mortal La naturaleza Te dirán los ángeles de la siesta Que verás a los delfines de fiesta Los árboles van a reconocer la ley de la tierra Estamos acá para recordar haber olvidado Mentira es la verdad La trampa es la maldad Siguiendo la señal Es tiempo de batalla Batalla de la luz Batalla del amor Es la revolución Del triunfo de las flores Tanta verdad Tanta maldad Te lastima Tanta maldad Te lastima Tanta maldad Tanta maldad Tanta maldad Tanta maldad Tanta maldad Siguiendo la señal Es tiempo de batalla Batalla de la luz Batalla del amor Es la revolución Del triunfo de las flores